de Estatuto Orgánico de Bogotá, representantes a la Cámara elegidos por la ciudad presentaron ante la Secretaría de la Cámara esta iniciativa con el fin de que las alcaldías locales sean más eficientes y cercanas a la ciudadanía. Explicaron que pretenden reformar cuatro puntos específicos del Decreto de Ley 1421 de 1993, más conocido como Estatuto Orgánico de Bogotá. Después de más de ocho meses de construcción propia y con asesoría de una mesa de expertos liderada por ProBogotá y la Cámara de Comercio, tuvo además los aportes de juntas administradoras locales y visitadas y los comentarios de la Alcaldía Mayor y de todos los órganos de control de la ciudad. Los 16 representantes que lo respaldan esperan que sea aprobado en junio de este año. Vamos a concentrarlos en cuatro o cinco competencias orientadas específicamente a la articulación de la participación ciudadana con las decisiones distritales. Segundo, vamos a darle a los alcaldes locales rango, requisitos y asignación salarial de secretarios de despacho para cualificar esta figura institucional. Tercero, un plazo de un año a la Alcaldía Mayor de Bogotá para presentar ante el Consejo un proyecto de acuerdo para actualizar el límite y la división de las localidades de Bogotá. Y cuarto, que las juntas administradoras locales puedan ejercer la facultad de control político. Iniciará en Comisión Primera de Cámara y trataremos de aprobarlo al menos en su primero y segundo debate antes del mes.